Deseaba un hombre amoroso y de noble corazón Yo buscaba un hombre seguro y galante Yo deseaba una mujer que me brindara Su ternura, su pasión y lo más puro de su corazón ¿Quién va a venir a imponernos las leyes del amor? ¿Quién va a venir a decirnos lo que es correcto y no? ¿Y a quién le debemos explicación? 50 y 20 ¿Y qué? ¿A quién le importa? ¿A quién? El corazón no tiene edad Ni elige a quién se debe amar Mueran de envidia más bien Sufran por nuestro querer Mientras vivimos nuestro amor 50 y 20 ¿Y qué? Cielo, allá en tus 50 lo que siempre soñé Yo te amo, contigo me siento en verdad una mujer Cuando te adoro, me envuelven tus labios, tus ojos A tus veinte, en ti tengo lo que nunca hay en otra mujer ¿Quién va a venir a imponernos las leyes del amor? ¿Quién va a venir a decirnos lo que es correcto y no? ¿Y a quién le debemos explicación? 50 y 20 ¿Y qué? ¿A quién le importa? ¿A quién? El corazón no tiene edad Ni elige a quién se debe amar Mueran de envidia más bien Sufran por nuestro querer Mientras vivimos nuestro amor 50 y 20 ¿Y qué?